¡Hola, coño! ¡Qué es viernes! Hola, Auron. Puedes mandar una bendición al Club Sports Boys del Callao. Somos el primer campeón del fútbol peruano. El torneo está por empezar y no campeonamos desde 1984. Y espero que este año podamos campeonar con tu bendición. Pues ahí va. ¡In nomine patines filian spiritus santi! ¡Mucha suerte! Soy bendecidor profesional de equipos de fútbol.